Bueno banda, vamos a ver en qué consiste la técnica que utilizo para trazar murales, espero puedan resolver sus dudas y ponerlo en práctica, vamos a ver de qué trata. Esta técnica es utilizada por muchos artistas urbanos o muralistas que yo sigo, y aunque no encontré información exacta de quién la pudo haber inventado, sé que su nombre en inglés es el siguiente, la verdad no sabría cómo pronunciarlo correctamente, pero su traducción sería algo así como cuadrícula de garabatos o retícula de garabatos. Si me preguntan cuál es el objetivo de esta técnica, yo les diría que cumple la misma función que una cuadrícula, la cual sería poder escalar una imagen a diferente tamaño manteniendo su proporción exacta, pero para mí este método es muchísimo más fácil de realizar y en el personal puede acelerar el proceso para trazar un mural, esto nos permite hacer quizá muros más grandes y más detallados en menor tiempo. Voy a explicarles la manera más general de usar esta técnica, porque yo la uso un poco diferente, porque ya la adapté a mis procesos de pintura, pero incluso ustedes la irán modificando a su manera cuando la entiendan. Los materiales van a ir variando según la técnica que usen para pintar, como yo pinto con brochas y pinceles, pues usaré eso, usaré pintura blanca y negra y voy a usar el celular. En el celular necesito una aplicación de retoque fotográfico que tenga la opción de sobreponer dos imágenes y poder darles opacidad entre sí. La gran mayoría de aplicaciones nos da esa opción, yo uso Snapseed y es con la que les voy a explicar parte del proceso. Igual la pueden descargar, es gratuita y tiene buenas herramientas, pero pueden usar la aplicación con la que ya estén familiarizados. Los pasos. Lo primero que debemos de tener es la imagen que queremos trazar. En este caso yo elegí esta que están viendo, que es una madama. La madama es un personaje de la tradición de los chitas en Xilotepec, en el Estado de México. Y bueno, una vez que ya tenemos la imagen, vamos a ver el espacio donde vamos a plasmar esa imagen. En este caso estoy utilizando una pared del taller que mide 2,68 m de alto por 3,70 m de largo. Cuando tenemos la pared, vamos a delimitar el área que va a abarcar la imagen. Esto ya depende de cada uno. Tú decides la ubicación y el tamaño al que quieras trazar tu imagen. Puede ser en medio, puede ser a un lado o al otro, puede variar el tamaño. Bueno, yo elijo que abarque este espacio. Entonces viene la parte donde empezamos a utilizar los garabatos. Lo que yo estoy haciendo en el video es saturar con estos garabatos el espacio que ya elegí. Les recomiendo que utilicen formas que puedan encontrar fácilmente. Si se dan cuenta, yo por ahí pinté unas caritas, unos círculos, unos cuadros, ojitos, triángulos, líneas rectas y onduladas. Más adelante van a entender por qué es útil hacerlo de esta manera. Bueno, ahora vamos a usar el celular. Lo que tenemos que hacer es tomar una foto del muro donde trazamos los garabatos. Yo aquí me estoy guiando con la cuadrícula de apoyo que trae la cámara. Trato de nivelar la imagen apoyándome con alguna parte de la estructura del muro. Esto para que la foto salga lo menos deformada posible. Entonces tomamos la foto y ahora vamos a la aplicación. Una vez en la aplicación, abrimos la imagen que acabamos de tomar. Ahora podemos ver la imagen del muro con los garabatos de manera nítida. Posteriormente, nos vamos a la opción de herramientas. Y bajamos en el menú y buscamos la opción de doble exposición. Una vez ahí, tenemos un nuevo menú con tres opciones, de las cuales solo está habilitada la de abrir imagen. Le damos ahí y buscamos la imagen que queremos pintar en el muro. En mi caso, la imagen de la madama. Vemos como la aplicación nos da ya una opacidad predeterminada. Entonces podemos mover la imagen y cambiarla de tamaño a nuestro gusto. También fíjense como ya se activaron las otras dos opciones de este menú. Que son la opción de estilo y la opción de opacidad. La opción de estilo nos da diferentes tipos de opacidad. Dependiendo de la imagen que tengamos, nos va a funcionar mejor alguno de los estilos que vemos aquí. Es cuestión que ustedes experimenten con cada uno de ellos. Yo casi siempre uso el predeterminado y el estilo de superposición. Recuerden acomodar bien su imagen, porque de esto depende cómo va a quedar plasmada. Ahora vamos a la opción de opacidad, en la cual como ven en el video, podemos ajustar el porcentaje de opacidad, a modo que podamos distinguir las dos imágenes, tanto del muro donde pintamos los garabatos, como la imagen que queremos trazar. Aplicamos los cambios y rectificamos que las imágenes se puedan distinguir bien una de la otra. Les aconsejo exportar o guardar estos cambios, por si se cierra la aplicación, no perder esa guía. Nosotros vamos a seguir trabajando en la aplicación y ahora viene la parte del trazo. En la imagen a su izquierda, que corresponde al celular, se puede distinguir los garabatos de una carita enojada y un pino en la parte de abajo a la derecha. En esta área se puede ver en transparencia la parte inferior del sombrero de la madama. Ahora vemos la imagen a su derecha, donde tenemos la misma área de la retícula de garabatos, pero solo estamos viendo los garabatos. Nos faltan las líneas que dan forma al sombrero de la madama. Ahí es donde nosotros procedemos a completar esa imagen faltante. No sé si recuerdan esos cuadernos de dibujos para niños, donde con tu lápiz trazabas siguiendo los números para darle forma a algo. Bien, pues es el mismo principio, solo que ahora tenemos que seguir los garabatos para trazar nuestro mural. Ahora resuelto el trazo, podemos empezar a pintar nuestro mural. Bueno, espero que esto les pueda servir de algo, espero le puedan entender y si lo aplican, ojalá compartan las imágenes de su proceso. Suerte banda. Suscríbete. 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 Suscríbete.